Momento de la presentación del Cuerpo de Baile de Salla a Mautas. Presentes aquí en Alto Comedero. 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 Y los aplausos para los chicos de Amautas. Y qué hermoso detalle que me comentan, Natalia. Los trajes son elaborados por ellos mismos. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo, chicos! Muy lindo, felicitaciones. Muy bien, así está el cuerpo de danza caporal Amautas. Con una presentación realmente impresionante, la que han hoy puesto los chicos, los Amautas. Así que de esta manera estamos con una de las ñustas, ¿no? Amautas, contanos de todo, cuántos chicos son, de dónde practican. Mostrarnos también tu vestimenta. Contanos todo, por favor. Bien, somos aproximadamente 50 alumnos. Somos de Palpalá, ensayamos de martes a viernes. Casi todo el año las inscripciones empiezan en abril. Nuestra vestimenta es totalmente hecha a mano por nosotros, cada aplique. La vestimenta es la alegoría del carnaval, de la diablada. Esa sería nuestra alegoría. Soy la primera princesa. Soy la primera princesa. Le mando un saludo a todos los que nos están mirando, a todos mis compañeros y a toda mi familia, en especial a mi mamá. Besos, besos. Muy bien, muchas gracias. El brillo y color de sus trajes realizados, de su majestuosa entrada. Camulares, Reyes, brillo latino, es auténtica. Representación de lo que significa esta danza típica, el antiguano boliviano. Fundada el 15 de enero de 2001, en la ciudad de Palpalá, son su presidenta, Guillermina Pérez, y el señor Néstor Arias Torres, llevando por la pasión y admiración al folclore del país vecino. Desde entonces participan en las festividades en honor a la Virgen de Urquipiña, y en el carnaval, en los tradicionales cursos realizados en la misma ciudad. También se destaca su participación en los cursos capitalinos.